DJ ultra Vianna San Antonio Stoy L holder fuck it music Oye m hombre sus Austin mente de también Tengo la mente de un pecaito Me meto en lío, se me olvida todo, 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 todo Tengo la mente de un pecaito Me meto en lío, se me olvida todo, 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 todo Me meto en lío, se me olvida todo, 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 todo El oro que hicimos no me acuerdo, no, no me compa no serlo Tú también eres mala, tú, 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 tú también eres mala 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 Eso yo puedo verlo, me gusta como tú mueves todo Especialmente como tú maten el demo Y se me conozco, todo, 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 todo Es que siempre borro todo Tengo la mente de un pecaito y se me olvida todo Salimos por ahí, espera que yo no te están rulaí Espera que yo no te están rulaí Yo no te están rulaí Yo no te están rulaí No te agarres porque va y te caes No te agarres porque va y te caes No te agarres porque va y te caes Tengo la memoria de un pecao Tengo la memoria de un pecao Tengo la memoria de un pecao Tengo la mami de esa casa Tengo la mami de esa casa Tengo la mami de esa casa Baila no le desmente a nada Baila, baila, baila Baila, 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 baila Especialmente como tu mate en el tempo Baila 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 Se me olvida to-to-to-to-to-to-to-to DJ Ultra Blazemusic.net